¡Revocatorio para Sevilla! ¡Revocatorio para Sevilla! Jesús Vera, dirigente vecinal que impulsa el revocatorio contra el alcalde de Sevilla y cuatro concejales de la paz, entre ellas, una del MAS, afirma que fue notificado por el Tribunal Supremo Electoral el 29 de marzo para recolectar las firmas en este nuevo proceso. Vera aseveró que desde el municipio paseño se pretende manchar el proceso democrático. El que decía que no tenía miedo, ahora se está yendo hasta Sucre para frenar el proceso de revocatorio. Pero en ese entendido, nosotros al alcalde le pedimos que debata con Jesús Vera y que nosotros le vamos a demostrar que este proceso de revocatorio no está viciado de nulidad. El director jurídico de la Alcaldía de la Paz señala que la postura del Tribunal Departamental Electoral da cuenta que el proceso está viciado de nulidad y pide la devolución de todas las firmas. En relación a que ningún procedimiento ha sido avalado aún, toda vez que ellos no han sido notificados con la resolución del Tribunal Supremo Electoral, nos pone en el escenario de que el señor Vera debe nuevamente restituir estos libros que dice haber recolectado ante el Tribunal Departamental Electoral. Sin embargo, Vera prepara brigadas y credenciales para impulsar la recolección de 190 mil firmas. Estas 100 personas van a ir a sindicatos de transporte, van a ir a sectores gremiales y también van a estar en empresas públicas y privadas. Bueno, esto debido a que no tenemos todavía la autorización de estar en lugares públicos, pero pese a esa situación, esto no nos va a detener para seguir adelante con el proceso de revocatorio.